Saludos y bendiciones para todos. En este editorial de los multimedios Vida y Udeca, sobre el alto costo de la vida y la necesidad de soluciones urgentes, es necesario decir que el alto costo de la vida figura como uno de los problemas más acuciantes en nuestro país. Esta preocupación refleja la realidad de muchas familias que luchan diariamente para cubrir sus gastos cotidianos y mantener una vida estable. El incremento significativo de la canasta familiar afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos, generando una sensación de inestabilidad y ansiedad respecto al futuro económico. La canasta básica familiar, que actualmente cuesta un promedio de 44.752, según los datos del Banco Central de la República Dominicana, es una clara indicación de la magnitud del problema. Las familias están enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que impacta su calidad de vida y el bienestar social. Para mitigar el alto costo de los productos alimenticios y aliviar la carga sobre la familia, es esencial una inversión en los planes sociales de nuestro país. Por tanto, hacemos un llamado a nuestras autoridades, al plan social, a la pastoral social de nuestra iglesia y a todas las instituciones que tienen que ver con las obras sociales a buscar solución a estas situaciones, a esta problemática de nuestro país. En conclusión, el alto costo de la vida es un problema que requiere una solución rápida, inmediata y concreta para toda nuestra sociedad. Es necesario invertir en la canasta familiar, en los productos básicos de ella, para poder garantizar a la población productos más asequibles y productos realmente que puedan llegar a todos nuestros sectores y ser asequible a todas nuestras familias, a toda nuestra población dominicana. Muchísimas gracias.